No se dice, con permiso, se dice... ¡Quítase a la verga! No se dice, Toyota, se dice... En una camioneta, Totoya. ¿Una camioneta qué? Totoya. No se dice, salió muy cara la cuenta, se dice... Ahora, pues, ¿quién pidió verga? ¡Pinches cariños! No se dice, estamos en problemas, se dice... Eh, ya valimos verga. No se dice, qué hermosa mujer, se dice... ¡Ah, no manches, qué viejota! No se dice, estoy gordo, se dice... No, no estoy embarazada, es un... Es un panchonero. No se dice, mi trasero, se dice... Mi perro culás, mi perro culás. No se dice, hamburguesa, se dice... ¡Burguer! No se dice, huele feo, se dice... Da el olor a mi arda, rompe madres. No se dice, te fue mal, se dice... Te la pelaste, te la pelaste. No se dice... ¿Cómo era? No se dice, mi novia, se dice... ¡Mi roca! No se dice, catorce, se dice... Es un yes y cuatro, es un yes y cuatro. No se dice, papamóvil, se dice... Por donde se espera, pase el Papa Francisco, en el batimóvil, en el batimóvil... No se dice, bien hecho, se dice... No se dice, voy a tomar mucho, se dice... Me voy a poner hasta el pene. No se dice, qué sorprendente, se dice... ¡Hola! ¿Qué pedo con eso? No se dice, el taxi, se dice... No se dice, el taxi, se dice... El taxi, el taxi. No se dice, las chelas, se dice... Las bielas, las bielas. No se dice, una itálica, se dice... No, mortálica. No se dice, yo me quiero quejar, se dice... Yo me quiero quejar, yo me quiero quejar de... No se dice, mi cuerpo, se dice... Mi cuerpazo, mi cuerpazo. No se dice, algo salió mal, se dice... ¡Ya valió madre! No se dice, popondré, no. Propondré. Propondré. No se dice, propondré, se dice... Está hasta difícil esa, popondré. No se dice, popondré, se dice... Propondré. No se dice, propondré. No se dice, propondré, se dice... Yo sí, popondré, propondré, que... Tiempo. Ok. ¡Qué pedo con la brasa! Hace mucho que no platicamos, así con ustedes, hace un buen que no los saludamos. Esperemos que estén muy bien y les esté gustando este contenido. La cita ahí, prepárense porque cada viernes va a haber nuevo video. ¡Nuevo video! Para que estén, para que estén, para que estén, para que estén, para que estén bien pendientes. Razalleros, si extrañábamos. ¡Los amamos! Ya están regresando las cosas más a la normalidad para salir a las, a las calles, entrevistarnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están aquí abajo y como ya saben, razona por ti, señor. ¡Y bye! Los ADN, la 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 la, los ADN, la 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 la, los ADN.